hola acceso total pues hoy les voy a mostrar algunos tips que tengo para que puedan completar su maquillaje usando un delineador estilo marcador para crear ese delineador de gato perfecto este verano voy a empezar a dibujar una línea diagonal desde la punta externa del ojo hacia arriba y luego voy a empezar a dibujar un triángulo como que colocando una línea aquí conectando este puntico hasta acá donde están las pestañas y luego ahí tengo el triángulo y voy a empezar a rellenarlo y ahora sí puedo conectar el resto del delineador es muy importante tratar de aplicar también lo más cerquita posible a las pestañas superiores para que no se vea tan grueso el delineador ahora voy a repetir estos pasos en el otro ojo y ya les cuento mis otros truquitos de cómo finalizar este maquillaje y número uno tienes que utilizar un aparato como este que es un encrespador o rizador de pestañas chicas y es un paso clave para tener las pestañas más largas para que se vea el ojo un poquito más abierto y por supuesto nos tenemos que poner pestañina porque nunca puede faltar este paso chicas a mí me gusta ponerlo primeramente lo más cerquita posible a la raíz de la pestaña para que de verdad se vean como que más levantadas y más largas las pestañas y no se les puede olvidar poner pestañino más la pestaña aquí abajo en las pestañas inferiores esto es sumamente importante para que los ojos de verdad se vean muy abiertos y para que se vea completo el look y para que el maquillaje les dure todo el día o toda la noche este verano es sumamente importante utilizar un fijador de maquillaje en spray siempre hagan así a la botella para que todo esté bien mezclado esto va a fijar el maquillaje y sellar todo todos los productos que tengan puestos y así de fácil completamos este look chicas para las que quieren aprender más trucos y consejos de belleza y de maquillaje pues me pueden escribir a catano glam arroba gmail.com o en mis redes sociales catano glam en youtube y gabriela catania en instagram así que por favor escríbanme y muchísimas gracias hasta la próxima